Hola amigos y amigas de Arriba el Agro, estamos en Pampa Baja, Majes, Arequipa para conocer la historia de los hombres que convirtieron lo que antes era un desierto en lo que es ahora Majes, uno de los valles agroexportadores más importantes del Perú que crea miles de puestos de trabajo y ha cambiado la vida de muchas comunidades Yo soy de acá, del departamento Puno, provincia, distrito de Pucaragua, provincia de Lampa En Puno sembrabamos, pero no había nada, casi nada, nada Ganaditos también hay, pero con pastito nomás Papo, así te cae la helada, también lo mata Entonces no hay nada para pasar la vida, éramos tristes, todo en la sierra es así Por eso me hizo razón, yo me vení para este lado, para Arequipa a trabajar, entonces buscar trabajo Entonces acá me dediqué a trabajar con toda la familia, estoy ahí trabajando, después me vení a Pampa Baja Entonces usted fue una de las primeras, o de los primeros agricultores que plantó frutales en Pampa Baja Nadie, nada, toda Pampa, pero como usted dijo que estaba, ahí se atollaba el doctor, que no podía ir Recién estaban abriendo las zanjas, pero en un año creo que ya estábamos sembrando allá todo En un año ya estaban sembrando Sí, ya estaban sembrando Estamos hablando del año 99, más o menos Sí, más o menos, más o menos Su hijo Rudy Ángel, que trabaja acá en Pampa Baja Y él, según entiendo, tiene un puesto importante como jefe de una sección importante de UBA Gracias a su trabajo es que Rudy estudia para ser ingeniero Y él mismo se ha ido a la universidad, ha terminado trabajando de acá ya Pero este desarrollo no hubiera sido posible sin la visión de empresarios como don Octavio Paredes Que apostaron por convertir estos terrenos seriazos en bosques de frutales Yo vengo de una familia muy, muy pobre, ocho hermanos Trabajaba de noche, domingo, sábado, para tener algo para la semana, ¿no? Yo de chico sí he trabajado, cacholeando en campo ¿En campo? O sea, usted ha sido peón Tenía que trabajar así de lo que sea Con una propina, una peseta, dos pesetas, qué sé yo Y muy bien, yo comencé a estudiar ciencias económicas, lo que es negocios hoy día O sea, administración, economía y contarle a las tres juntas Y yo trabajaba desde las seis de la... Estudiaba a las seis de la tarde hasta las diez de la noche Y trabajaba en el día Entonces me dijeron, pues, estudié esa carrera Y al terminar, me gradué de bachiller en ciencias económicas, economista Y, bueno, agarro una beca al Banco Central de Reservo Yo en Arequipa formo una sociedad de asesoría Auditorías financieras, tributarias, inversión, contratación de personal ¿Fue la primera empresa que fundó? Sí ¿Qué edad tenía ahí? Yo estaba rebondeando a los 30 años Intenté a trabajar como gerente en la empresa Lápiz y Conex, la Iconza A los dos años la compré ¿Esto fue en qué año? Eh, en el año setenta y tantos ¿Y hasta ahora usted es propietario de la Iconza? Sí, señor En el año 1998, el Estado saca licitación de estos terrenos El mundo de qué va a vivir De alimentación ¿Qué decisiones fueron las primeras que usted tomó Para que este, digamos, el terreno de mil doscientas y pico hectáreas Empiece ya a ser un terreno agrícola? Aplanar su solar, limpiar piedras ¿Se hizo río tecnificado desde un inicio? Desde un inicio ¿Desde un inicio? Sí, desde un inicio No había otra alternativa No se pierdan la segunda temporada de Arriba el Agro Donde seguiremos contando las historias de los agricultores Que siembran un Perú mejor Gracias a su esfuerzo y visión empresarial